La escuela de padres este año dejó de ser una conferencia o una charla para dar paso al juego. Los padres pudieron conocerse mucho más y reflexionar acerca de las relaciones con sus hijos, sus problemas y la forma de pensar. Sentarlas o caminar por los obstáculos con los ojos estendados o darle siento que sea una pelota gigante sin que se caiga entre más de 40 personas. Fueron algunos de los juegos infantiles que ayudaron a esta escuela que se convirtiera en un espacio de vida para los padres del gimnasio.